Nicole Neumann y Manu Urcera y su look de blanco para anunciar su compromiso El look total witte de Nicole Neumann y Manu Urcera con la que anunciaron su compromiso Fue anunciado en los últimos días, el compromiso de Nicole Neumann y Manu Urcera después de casi dos años de compromiso En los que se mostraron muy unidos y enamorados en sus redes sociales El piloto de automovilismo decidió pedirle la mano a la modelo y conductora y la propuesta fue soñada El piloto y a conductora se encuentra vacacionando, preparó una cita romántica en Punta del Este y los dos llevaron un look total witte Nicole tenía un vestido largo estilo romántico, con abertura cut out a la altura del vientre con ilustraciones florales Manu por su parte eligió un conjunto playero, con camisa de lino y pantalón al tono, acompañado con sandalias negras estilo chancla El look playero de Nicole Neumann y Manu Urcera en Punta del Este Antes del gran momento, la pareja decidió dar un paseo por la playa donde fueron captados por los paparazzis El look playero que eligió la modelo es una bikini verde oliva con un mini sort blanco de broderie Que los combinó con anteojos de sol de marco rosa semi-transparente Manu Urcera por su parte, llevaba un sort traje de baño azul con detalle blanco en alcintura También acompañó este look con anteojos de sol estilo aviador Más tarde, se los vio volviendo de la playa y al look anterior La modelo le sumó un top de broderia a juego con el sort y un bolso Louis Vuitton Y él una remera blanca básica Ahora que la pareja pasó a un segundo plano Solo queda esperar a que Nicole y Manu den el sí Gracias por ver Suscríbete a este canal y deja un comentario a continuación Gracias por ver Gracias por ver